Vamos a ir de una manera diferente hoy, puesto que todos conocemos que hay una protesta en los centros de salud, zona norte, zona sur, y pues precisamente tenemos un invitado especial aquí en la revista de la noche, que es el doctor Ernesto Cruz, quien es presidente del Colegio Médico Dominicano filial Esbayad, y pues tenemos el honor de recibirle para tener más detalles acerca de esta protesta. Doctor, bienvenido, buenas noches y gracias por aceptar este momentico con nosotros aquí en la revista. A ustedes por el gesto de invitarnos y siempre a la disposición de ustedes. Bien, hay una protesta que inició en el día de hoy y va a incluir el día completo de mañana. Es así, ¿y por qué? Bueno, realmente la protesta está para la zona norte en el día de hoy, inició a las 8 de la mañana, culminó a las 6 de la tarde. Mañana entonces la protesta se hace en la región sur el día completo. O sea que ya lo que es la zona norte mañana estará elaborando normalmente. Nos reintegramos a trabajar, a mal trabajar, como yo le he llamado normalmente a los hospitales. ¿Por qué mal trabajar? Me llamó la atención un comentario que Judy hizo al iniciar el programa, y es que hay todo un equipo de trabajo detrás de ustedes. Entonces, asimismo, hay todo un equipo en el sector salud, pero la cara somos los médicos y las enfermeras. Pero se necesita de todo el equipo detrás para hacer que el sistema de salud funcione. Y eso es inexistente. Es decir, si no tuviéramos cámaras, si no tuviéramos una buena iluminación, si no tuviéramos un estudio como este, sería imposible que ustedes hicieran un trabajo de la calidad que lo hacen. Y es casi seguro que si ustedes no tuvieran buena remuneración por su trabajo, no estoy diciendo mucho dinero, sino que su trabajo le permita por lo menos vivir dignamente. Eso no está sucediendo en el sector salud. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa en el sector salud es que todavía vivimos en la ciudad de Chuprismo. Es decir, aquí se trazan unas políticas de salud a nivel nacional y se mandan de forma vertical hacia los pueblos, pero no responden a la realidad de los pueblos, porque son personas que no están aquí. Es decir, en Moja, tú no tienes un censo poblacional que te diga qué cantidad de mujeres embarazadas tú tienes, qué cantidad de niños, qué cantidad de ancianos, qué cantidad de hipertensos. Entonces eso obliga a que se improvise, a que los nombramientos se hagan por una razón política, a que los nombramientos se hagan por coyunturas. Entonces, de momento nosotros necesitamos en Moja mil pediatras, un número. Y resulta que tenemos 500. Pero de momento tenemos mil geriatras cuando nada más necesitamos 10. Entonces son políticas que no obedecen realmente a lo que demanda la población. Cuando hablamos de esas cifras, ¿por eso es que dicen que el sistema de salud está obsoleto, que ha colapsado? ¿A eso es que se refiere o hay otras situaciones del mismo sector? Son muchas. Son muchas situaciones, porque es un problema multifactorial. Por ejemplo, yo oía hablando del tema del SICA ahora. Y me sorprende ir al Torigo en Cosme y cuando voy al área destinada al parqueo de médicos, hay una llave abierta regando agua y un foco de criaderos de mosquitos. Entonces, si tú tienes personas que van por otra patología y me le pica un mosquito de uno que tenga dengue, que tenga chikungunya, que tenga SICA. Voy a expandir en la enfermedad. Entonces, debo comenzar poniendo orden en mi casa. Es decir, ir a un centro de salud se constituye una amenaza, porque no hay controles internos. En lo que respecta a nuestra provincia de España, centros de salud pública, tenemos el hospital, también tenemos algunas clínicas, vamos a decir, ¿cómo le podemos llamar eso? El sistema de salud está organizado en unidades de atención primaria, que son las unidades de los primer nivel de atención. ¿Eso están ubicados? ¿Cuántos hay? Eso está en los barrios, en los diferentes barrios ubicados. El número exacto no te lo puedo dar, pero generalmente se ubican en las poblaciones de riesgo. Es decir, por ejemplo, tú vas a tener que alcanzar si puede, hay una unidad de atención primaria, en la española hay una unidad de atención primaria. ¿Están funcionando bien? Están funcionando, pero el caso es que no hay cómo trabajar, porque se supone que dentro del sistema que tenemos, se supone que yo de común, lo primero, esas unidades de atención primaria están llamadas a ser gerenciadas, y el término es importante, gerenciadas por médicos familiares, y están gerenciadas o atendidas por médicos generales, y peor aún, por pasantes de ley. ¿Y por qué peor aún con pasantes de ley? El pasante de ley todavía no tiene... ¿Preparación? No, tiene toda la preparación, porque es un médico graduado, es un médico formado, pero carece de legalidad para el ejercicio, porque no posee su S4. Ah, bueno. A parte, hay muchos que no están colegiados, y hay una ley de colegiación que te obliga que para el ejercicio de la medicina tú debes estar colegiado. Entonces, realmente, doctor Cruz, ¿cuáles son las solicitudes que ustedes están haciendo al gobierno para no tener más protestas y para ustedes sentirse cómodos con el servicio que dan? Mira, lo primero, Judy, es que quiero hacer una aclaración. ¿Por qué la protesta en estos tiempos? Porque se nos ha satanizado mucho y se nos ha convertido en villanos. Sí, bueno, una de las críticas peores que se le ha hecho es ¿por qué ahora, cuando estamos en un periodo difícil con la entrada del Zika virus y todo esto? Entonces, mira, lo primero es, no han marginado. Estamos haciendo un sistema de salud sin médicos, sin enfermeras, sin bioanalistas. Es simplemente, ven y haz esto. Somos profesionales. Entonces, hacemos este llamado de protesta como un grito para que nos presten atención. ¿Pasa algo? ¿Qué pasa? Están los médicos, las enfermeras, los bioanalistas desconformes. ¿Qué pasa? Y a pesar de que el llamado a paro hoy fue un éxito en cuanto a convocatoria, en cuanto a unir al sector salud, me da mucha tristeza porque no llamó la atención del sector gubernamental. Es decir, con lo que pasó hoy que se paralizó todo el Cibao, fue para las autoridades gubernamentales llamar. Miren, paren el del sur y vengan a hablar con nosotros. No recibieron ustedes ningún tipo de llamada, nada, una alerta, esperen, estamos aquí. Pero la ministra dijo que se sorprendió cuando escuchó el llamado a huelga porque estaban en conversaciones. Y si estaban en conversaciones, se supone que le estaban buscando un punto de equilibrio o un bajadero, como decimos aquí en el campo. Nicolás, si hay una primisa que debe imperar en las instituciones gubernamentales y en los funcionarios multinacionales, es que todo lo que digan es mentira hasta que se les demuestre lo contrario. Hace dos lunes, la Junta Directiva Nacional estuvo hablando en un encuentro con la Secretaria de Salud, con la Ministra de Salud, con el encargado del Servicio Nacional de Salud, el doctor Alvarado, y llegaron a una mesa de negociación, a un encuentro de diálogo, para comenzar un diálogo. Se habló del SICA, se habló de otros temas de salud y se le pidió al colegio que se integrara de forma activa. Y el colegio directamente está en la disposición de integrarse y así lo hicieron saber. Cuando tocó la contraparte, que el colegio iba a presentar, mira, nosotros tenemos algunas demandas que quisiéramos presentar para que sean transmitadas. Dijeron, nosotros no tenemos autorización para hacer esto. Cuando se le habló de un 5% para el sector salud, cuando se le habló de aumento salarial, cuando se le habló de pensión, no estamos autorizados. Entonces, eso no deja otra opción que pararse de la mesa. Porque no podemos venir a negociar nada más cuando tú vienes a proponer lo tuyo y no quieres ni siquiera hacer lo mío. Ok, entonces mañana le corresponde a la zona sur el paro de 24 horas. ¿24 horas? ¿Y luego qué, doctor Cruz? Bueno, eh... Porque si no recibieron ustedes ninguna llamada, ninguna señal en esta ocasión, sabemos que mañana posiblemente sea lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo ya lo que tenemos un tiempo en los medios y lo que tenemos tratando el tema de salud, sabemos que el doctor Waldo Ariel Suero tiene un espíritu belicoso. Pero cuando se ve la cara de Waldo Ariel Suero, detrás de Waldo Ariel Suero hay toda una directiva, hay todo un equipo de presidentes provinciales, de regionales. Y se está tratando un plan de lucha. Yo soy de la generación moderna, dentro del gremialismo, y tenemos otras opciones. Queremos plantear otras cosas. Queremos empoderar el pueblo, que sea el pueblo el que reclama en su salud. Porque para nosotros es muy fácil ir a reclamar un salarial, que incluso se nos puede conceder. Somos 30 mil médicos. Si nos suben 20 mil pesos a cada uno, eso no desequilibra mucho el presupuesto. Pero ¿a ir a qué? A los hospitales. A devolver a los pacientes porque no hay recursos para trabajar. Las instalaciones del hospital, ¿cómo están? Caótica. ¿Material? Hay 36 hospitales a nivel nacional con más de 6 años en remodelación. ¿Material gastable? Ninguno. Hay. Porque no podemos pecar de luz y caer en el juego del gobierno. Pero hay lo que ellos quieren mandar. Y los tiempos modernos te dicen que tú debes tener un protocolo de manejo para patología. Y si tú llevas X medicamentos, yo no te puedo poner Y porque es el que hay. Yo no puedo trabajar así como un profesional. Yo no puedo trabajar así. Entonces, ese es el gran dolor de cabeza de los médicos. Es decir, tú vas allá y yo tengo que hacer pruebas analíticas. Yo tengo que hacer estudios. No está en la utilidad y yo tengo que dártelo. Y tú tienes que ver el rostro de un paciente cuando tú le pasas una receta. Doctor, ¿y cuánto cuesta esto más o menos? 3 mil pesos. Y te envuelven esa receta como en 8 cosas que no tienes intención nunca más en su vida de volver a abrirlo.